Buenas noches, hermano y hermanas. Buenas noches, la devoción de los que nos vemos en el día de hoy. ¡Mañacuspa, mañacuspa, mañaculiaspapuni, mispaní! ¡Y matanita, mañaculiaspapudi, apóstol Pablo Caipi, chaita y achanapa, con apuncay, imitagi, kicharinaigita, mañchuskasan, kai iskai carta de Salonisensespi. Iskai niu, uch niu chantapis, iskai cichliastan, ni nahinata. Kunanga, hermanos ni, Señor ninchi, Jesucristu, hamuinin mantap, pai, guantanta, kunai gichich mantauan, kaita tukui sonko nigu. Amayu yae niki cehbi, uskai yata kusichiskakchukaici, ni tah manchari chiskakchuk, kaitchik, ni ima espirituan, ni ima parlaiwari, ni tah ni ima kartaraiku, no kai kumantapis, kan manjina, maipachachus, ninkuman. Señor papunchainimpi, kaipiña, kajan nispa. Apóstol Pablo niuanchi, kai peka. Señor ninchi, hamuinenga, mai uskai yata kasa, mu naskakuyamasi, mana chayiachu, devoción matutina peka niuanchi, kan kunanga, amanimape, kan kunak kreichichu, wakin kunanga, satanaz, wankuska kauzango, pai kunata manchari chiskakchik, pai kunata, umaigichistamu yuchisonkachik, tuku iklaze kreikunaswan. Jairaiku kankunaga, kreichis, kimatachus nis kanta, Señor Jesucristo, no gaikus nis kai kubi, porque pai paha muinenga, kaila piña kasa nispa, predikar kai kunisan. Ari, ima nata no kanchik, ati pasumamunaswa kuyamasi, tuku ikentacion, ta kaipachapi, maina kuspa. Ima inata no kanchik, usladuman runa kauzai ninshista, aicha kauzai ninshista, chura sunnan, maina kuspa, Señor ninshismanta. Mana chayiachum, devoción matutina nin, ima inata no kanchik, tuku ilaki, tiempopi, no kanchik kusikusunnan, maina kuspa. Ari, maina kueka, ayuan importante, kastan kauzai ninshispi, kakak espiritu santuta, wahyan kauzai ninshisman, ya ikunanta. Ima inata no kanchik, hapichinchik, icharifos korowang, nina laura ikunasta, ahina kikinkasang, maina kueka. Kaipanchik, chaipikasang, chairaikun, niwanchih apostoel, pablo, atipa naikikishpah, tuku ipersekusionta, kati ikunasta, satanasmanta, piktoriata, alkansa naikikishpah, kankunaga, suya naikikishtian, chantapiskauza naikikishtian, jesu kristus latumpi. Mana chayiachum, maina kuspa, maina kuspa, maina kuyaspa kuni, tuku i tiempopi, kankunaga, niaupahman, nyoksi, atipikishikispa. Entonces, si mata suya sanchi, munaska, hermano, maina kuna tiyan, kunandiyat, yusniin, chitataman, chairaiku, imita saigik, umu ikunaikita, maina kunaapa. Yusniitataikunandiyan, cha tata kusiska, kaigu, porka kankikarishpa, kaigu tiyuspa, kelkaskanta, niwaigu, maina kunaikuta, zonkoikuta, haiwa naikuta, tuku i mana, tiempo kusipuibibis, no kaigu, maina kuna yaiku, pune i tiyan. Ahinata, no kaigu, kusispa, kaigu, kaigu iyaiguan, kikinta rua naikupah, senyor, espiritu santo ikuto, maina kueigu, ahina kikinruakunan, pa kausen ikupah. Chaita maina kueigu, senyor, jesu christo, kwa waigik, su timpi, amin.